El proyecto Industria Joven es un modelo innovador financiado por USAID, ejecutado por ASI y sus socios estratégicos. Con la convocatoria 2019, damos inicio a una nueva etapa de identificación de equipo multidisciplinario, que puedan ser los nuevos proveedores de productos o servicios industriales para las empresas socias del proyecto. El aporte que nosotros tenemos en este proyecto estratégico está cifrado en tres orientaciones. Primero, nosotros elegimos a la Dirección de Emprendimiento e Innovación para que acompañara, en este caso, a la ASI y a las empresas, pero también su acompañamiento va en relación a los estudiantes y profesores que nosotros podamos elegir. El segundo aporte que hemos tenido es la identificación de equipos. Una serie de equipos que nosotros esperamos que tengan las competencias técnicas y de emprendedoras para que ellos puedan dar buenas ideas de negocio. Y como tercero, también, a partir de la identificación de buenos perfiles, hemos elegido los mejores grupos de trabajo, los mejores grupos que presentan mejores oportunidades de negocio y que así puedan hacer un aporte significativo a las empresas. Las empresas socias, academia y staff del proyecto entrevistan a cada equipo para seleccionar al idóneo para que cumpla con los estándares de calidad, tiempo de entrega y precio competitivo que las empresas industriales requieren. Para nosotros ha sido bastante emotivo y retador poder estar en este tipo de proyectos, ya que nos hemos convencido de la capacidad que tenemos como proyecto y la suma de industria joven hacia nuestro proyecto nos ha hecho creer y soñar todavía más en grande. Con todo este proceso, realmente, nosotros hemos aceptado el reto de convertirnos ahora en un emprendimiento industrial. El equipo seleccionado por oportunidad demuestra experiencia para crear un prototipo o brindar un servicio que será aprobado por la empresa socia. USAID y ASID ratifican el apoyo a los jóvenes emprendedores de El Salvador. Teniendo la satisfacción de aprobar el prototipo, arranca una nueva historia para el equipo de emprendedores. Somos Industria Joven.